Agarre un canasto, armas, un helicóptero, un piloto secuestrado y métalo a su juguera favorita que tenemos cuatro frentistas fugados de la que supuestamente era la cárcel más segura del país todos ellos al igual que el siempre en boga Galvarino a Pablaza acusados de participar del asesinato del senador Jaime Guzmán un escape poco sutil, es cierto, pero porteo efectivo este helicóptero fue el utilizado para el rescate sin precedentes en nuestro país ocurrido esta tarde en la cárcel de alta seguridad de la expiritencería a las tres y media el aparato sobrevoló el recinto penal y al descender dejó caer una canastilla sostenida por una soga para consumar el operativo que permitió la fuga de cuatro reclusos de repente llegó un helicóptero así disparando estaban jugando tres gallos, qué lindo ¿sabes qué pasó en el helicóptero? ¡tata, tata, tata! el helicóptero único hizo como una dobla así y disparando y todo mirá la gente como aplaude porque se jugaron, mirá mirá, ya va el helicóptero, de aquí lo veo mi amor, mirá, va allá va con tres gallos en el aire y van a salir las noticias Momentos de gran confusión se vivieron en un primer momento en la cárcel de alta seguridad El director de gendarmería Claudio Martínez permaneció algunos minutos en el recinto y luego se retiró rápidamente sin hacer declaraciones Sobre los jugados se especularon diversos nombres hasta que finalmente fueron confirmadas sus identidades Se trata de los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena condenados por el asesinato de Jaime Guzmán y los miembros del mismo grupo Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro